Le guardé un sinfín de palabras Con muchas melodías que me acompañaban Dentro de mi alma sin poder salir Me animé con este amor inmenso A curar las heridas que me perseguían Para reintentar lo que un día renuncié Y vean que me hizo bien Con ella me inspiré Y le hice esta canción Con mi puño y letra Para que se enterara Cuanto estoy pensando en ella Le di mi corazón Y mi alma entera Y he prometido amarla hasta el final de mi existencia Pero lo más curioso Es que ni se da cuenta Que canto esta canción Estoy enfrente de ella Me animé Con este amor inmenso A curar las heridas que me perseguían Para reintentar lo que un día renuncié Y vean que me hizo bien Con ella Con ella me inspiré Y le hice esta canción Con mi puño y letra Para que se enterara Cuanto estoy pensando en ella Le di mi corazón Le di mi corazón Y mi alma entera Y he prometido amarla hasta el final de mi existencia Pero lo más curioso Es que ni se da cuenta Que canto esta canción Y estoy enfrente de ella Acc tekrar Como habría A growled Como habría Con ella Lleves Con ella Elabore Cuanto Memor Ellas Cuanto 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 Cu肢 Cuanto T Show Cuanto Cuant Cuanto Cuanto Gracias.